Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy corrige a la zona de los 10.300 dólares y es interesante lo que sucede. ¿Por qué? Hay varios aspectos. El primero, tenemos el tema del gap. Nosotros esperábamos que en la primera semana de septiembre, cuando varias veces Bitcoin bajó de los 10.000 dólares, fuera a cerrar ese gap y no lo hizo. El mercado todavía asume que eso es posible y realmente es posible ir a cerrarlo entre los 9.700, 9.600 dólares. Pero hay algo importante. Sabemos de la relación que hay del precio de Bitcoin con el estándar por 500, con ese índice. ¿Qué pasaba el día de hoy? Unas horas antes de que se aperturara ese índice, el precio de Bitcoin empezó a corregir. Alcanzó a llegar a los 10.600, 10.700 dólares por Bitcoin y al momento de aperturar, una ballena movió a Kraken 7.000 Bitcoin. Seguramente los vendió y forzaron ese movimiento hacia la zona de los 10.300 dólares. Ahora, lo importante es que el SP500, ese índice, hace nuevos mínimos, mientras que Bitcoin no lo ha hecho aún. Y eso nos lleva a ver de cómo interactúan de diferente forma, aunque lleven la misma dirección, pero Bitcoin se recupera más rápido y corrige más rápido también. Por eso quiero que enfoquemos allí un poquito. Lo otro, los contratos de opciones cierran el viernes, el día 25. Entonces es importante ver que la zona o el precio al que le conviene a los vendedores que cierre está en los 11.000 dólares. Por ende, podría haber algo más de corrección, pero para el viernes terminar un poco más alcista. Veremos cómo se distribuye ese precio al que los vendedores les conviene vender, aunque no espero que ya se mueva mucho. Vamos a tocarlo también rápidamente. Y quiero cerrar con algo de que les colocaba en Twitter, que es la especulación que está habiendo en DeFi. Yo les he dicho allí, claro, ahí ese es el futuro del tema de los exchanges centralizados, de los préstamos, de muchas cosas que están pasando allí. Pero en el momento la especulación gana. Y por eso ten mucho cuidado si estás comprando de esos tokens porque piensas que se van a valorizar. Bueno, los momentos de corrección es cuando buscarle la entrada. No en esos momentos de FOMO que varias veces he salido a decir que no se dejen llevar de ese FOMO que traen esos tokens, sino que busquen las buenas entradas si quieren especular. Ahora, todos estos tokens realmente lo que quieren es, sí, ofrecer un servicio, pero realmente están en busca de capital. Y aquí lo sabemos y lo tenemos claro. Todos los proyectos, la intención que tienen es tomar los Bitcoin de la gente y darles esos tokens. Entonces, debes tener muy en cuenta cuando haces ese tipo de cambio, si te conviene y cuando vas a volver a la inversa, cuando vas a sacarle utilidades a esos tokens y volver al lugar más seguro que es Bitcoin. Y ahorita te lo voy a mostrar con cifras para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Entonces, antes de que se diera apertura al índice del estándar por 500, esta vela bajista se realizó de los 10.900 dólares, alrededor de los 10.600 dólares, retrocedió un poco, se recuperó. Y en este punto, una ballena vino a hacer esta venta. Aquí, 7.000 Bitcoin aproximadamente en Kraken. Esos fueron enviados allá y obviamente forzaron a que el precio de Bitcoin siguiera a la baja. Ahora, obviamente nosotros sabemos de esa correlación que hay con el estándar por 500 y sabíamos que si hacía ruptura de este canal que se había establecido, que aquí había cerrado el día viernes y habían grandes posibilidades de que sucediera esto, de que este canal fuera roto en ese índice, pues Bitcoin iba a tomar la misma dirección en cuanto a precio. ¿Qué es lo importante? Fíjese que ellos traían este mínimo acá y hoy hacen nuevos mínimos. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, Bitcoin sabemos que los mínimos de esta corrección, desde que se inició también la del estándar por 500, ha llegado hasta los 9.800 dólares. Bitcoin no ha hecho nuevos mínimos y es interesante lo que sucede, porque muchos esperan que cuando el estándar por 500 haga mínimos, también pasen acá, en Bitcoin. Y no, la dirección es la misma, pero seguramente Bitcoin va a volver a recuperarse rápido y el estándar por 500 vuelve a tener otra caída y Bitcoin caerá también. Sí, eso seguirá pasando de momento, pero hay que ver este tipo de proporciones, los movimientos para que ustedes sepan realmente hacia dónde están direccionando sus opciones de compra. Ahora, yo esperaría que el estándar por 500, tal vez ya en este instante podemos empezar a focalizarnos en que vaya a tocar la media móvil de los 200 días. ¿Puede hacerlo? Tal vez, hay que ver, hay que hacerle seguimiento a esto, a ver cómo aparece el día de mañana, si tiene una recuperación y tal vez estrella ahora como resistencia este último soporte que tuvo. Pero hay que ver cómo reacciona, porque depende de ello los inversionistas reducen posiciones, tanto acá como en Bitcoin. Eso va a seguir pasando. Ahora, lo interesante es que tú veas el resto de la película en una temporalidad de un día. Aquí apreciamos esta línea de tendencia que aún se respeta. Y la media móvil nosotros de los últimos 200 días la tenemos en este momento alrededor de los 9200 dólares. La línea de tendencia estaría alrededor de los 9600 dólares, que es la importante a respetar. Ahora, no quiere decir que obligatoriamente Bitcoin vaya a llegar a estos niveles, pero son importantes, son los niveles a respetar. Ahora, en una semana ya tú empiezas a ver el panorama que aún la tendencia alcista no se ha acabado. La tendencia alcista está. Lo que pasa es que esas tendencias tienen correcciones. Lo importante es que tú sepas aprovechar los retrocesos de Bitcoin si es que estás acumulando Bitcoin. Con referencia al gap de la CME, fíjese que aún no lo hemos llenado. Esto fue lo que pasaba en la primera semana de septiembre, que fue cuando el mercado pensaba que se iba a llenar esto y definitivamente no lo hizo. ¿Que lo puede hacer en los próximos días? Sí, pero si miramos lo que son los contratos de opciones, fíjese que para los que expiran el 25 de septiembre, que es donde está el interés grande y donde pueden hacer mover el precio, pues fíjese que ese precio está en los 11 mil dólares. Si ustedes vieron lo que les decía el mes pasado, Bitcoin se movió en relación a ese precio. Ahora, en este momento, las posiciones son malas alcistas. Yo les recordaba, les decía en ese video que las posiciones call o las que están en verde son alcistas y las posiciones put son bajistas. Y de momento son malas alcistas, pero cuando están así muy cerquita, esto no importa mucho porque lo que hay que ver es cuántos Bitcoin tienen las personas que están detrás de estas posiciones, que son los que finalmente vienen a hacer este tipo de movimientos. Estos 7 mil Bitcoin no cayeron allí por accidente y lo hablo desde mi perspectiva. Esto fue porque a alguien le conviene que el precio vaya allá. Ahora, en este instante, las cosas están así. Los movimientos a los intercambios, es decir, lo que podemos decir que las ballenas están enviando a los intercambios para vender Bitcoin, pues el día de hoy llegaba a los 9 mil Bitcoin. Y en la última hora, hemos visto movimientos por más de 5 mil Bitcoin. Entonces, realmente se están moviendo para bajar el precio. Veremos nuevamente si finalmente logran ese cometido importante de cerrar aquí el gap. Ahora, en torno al indicador ACEOPR, fíjese que en este momento, a pesar de que el precio ha bajado, se encuentra en esta zona. ¿Qué va a pasar con este indicador? Va a tender a buscar nuevamente el ACEOPR 1. Recuerden que si bajamos de esa línea y se confirma, pues vamos a una tendencia bajista. Yo lo que esperaría es que nos vuelva a hacer un movimiento como este que estamos observando acá, donde podemos ver inclusive precios más bajos de los actuales. Pero lo importante de esto es que realmente esta línea amarilla no se vaya, no se vulnere esta línea negra horizontal que es el ACEOPR 1 y se quede allí abajo. Porque de ser así, bueno, las cosas ya pintan otro panorama para Bitcoin. De momento, yo continúo siendo alcista y lo que esperaría es que este indicador vaya, busque esta línea otra vez y continúe su movimiento alcista. Ahora, este tipo de movimientos, yo los aprovecho para buscar posiciones abajo en lo que es la aplicación de CoinFury porque me permiten esperar el tiempo que sea para después sacarle utilidades. Aquí yo no estoy hablando de que soy un trader y que le estoy diciendo dónde colocar una posición. No, lo que hago es acumular satochis con mi operatoria al alza en lo que es la aplicación. Entonces, como yo sé que en este momento hay mucho FOMO, mucha demanda de Ethereum por todo lo que está pasando en DeFi, pues sé que va a tener una recuperación rápida. Por lo cual, yo ya empecé a colocarme al alza en lo que es Ethereum. Pero sé y tengo muy claro que si Bitcoin muy posiblemente venga a buscar por lo menos, por lo menos va a venir a buscar esta parte baja de este canal ya que se introdujo acá, pues seguramente Ethereum tenga un retroceso mayor. Ahora, como eso no se puede garantizar, ¿qué hago yo? Yo empiezo a ingresar de una vez, armar mi posición al alza, porque sé que rápidamente en una semana puede estar Ethereum arriba de los 400 dólares y ahí es cuando yo sacaré partido y obtendré mis satochis habiendo operado al alza aquí en lo que es Juanfury. Por otro lado, si nosotros vemos todo lo que es el criptomercado y un panorama general, vemos que Bitcoin hoy corrige un 4.5%, pero vemos que Ethereum ha corregido prácticamente que el doble o casi el doble, más del 8%. Otras monedas corrigen más que Bitcoin. Y si vamos a verificar de forma mensual, para sacar una perspectiva macro, empezamos a ver proyectos como Link, que este mes ha tenido una corrección de más del 45%. Ojo que estoy hablando en este mes. Y otras criptos pues también tienen grandes correcciones. Pero ¿a dónde voy con este comentario? Fíjese que en Twitter le colocaba que los protocolos DEFI, los token, en los últimos 30 días han corregido en su mayoría más de un 40%. ¿Y cuál era mi reflexión? Que esto nos demuestra que en este momento lo que pasa allí obedece más a especulación que al servicio que provee esas finanzas descentralizadas. Y llamo es a la cordura y a que si vas a especular, a que si vas a probar, busque los buenos momentos. Si vas a probar esos protocolos, pues las transacciones están muy costosas. Tienes que tener gran capital. Lo hablaba en el último video. Pero pues lo puedes hacer. Es algo que puedes experimentar. Pero tienes que saber los pro y los contra. ¿Y qué es importante esto? Que los últimos que están llegando a finanzas descentralizadas o los de menos conocimiento son los que resultan comprando estos token caros. Y por eso dejaba aquí el comentario de que su participación por probar esas finanzas descentralizadas, pues en este momento es bastante costosa para los últimos que llegan. Ahora, que en estos momentos son los ideales para buscarse posiciones dentro de esas criptomonedas en la parte de abajo. Claro que sí. Pero entre más el mercado siga corrigiendo, esos tokens van a corregir aún más. Seguramente tú habrás escuchado del token de LEN, que es el de AVE. Tiene una corrección menor a la mayoría de estos tokens. Pero sé que muchos han interactuado con estos otros tokens que realmente empiezan a tener correcciones bastante importantes. Y yo estoy seguro, y vamos a verlo en un par de semanas cuando el mercado se esté recuperando. Tal vez en menos. Que estos tokens van a tener una apreciación mayor. Pero ahí es donde somos claros. Es más especulación que servicio. Entonces tienes que saber lo que estás haciendo. Si vamos a CoinMarketCap, estos son los precios que encontramos. Fíjese, LEN, después de haber estado en 20 dólares, hoy está en 8 dólares con 69. ¿Qué es el actor dominante en el sector de oráculos? Claro que sí. Y que realmente lo que está ofreciendo ya no son promesas. Él ofrece un servicio. No es como otras criptomonedas que están todavía en el top 20 y siguen basándose a base de promesas. Que tiene problemas, que está centralizado, que como les digo aquí hay más especulación que servicio, sí. Pero tiene un producto. Y así puedes ver las otras monedas. Fíjese lo que corrigen hoy. Más de un 20%. Mientras que si lo comparamos con Bitcoin, corrige un 4.4% en este precio que se encuentra al instante que les estoy mostrando en este video. Entonces, aquí es donde están las grandes diferencias. Y tienes que saber qué es lo que estás haciendo cuando interactúas con los diferentes protocolos. De momento, donde deben estar nuestros ojos para ver que el mercado corrija más es en los envíos de Bitcoin hacia los intercambios. Yo les voy a dejar este link donde ustedes pueden observar esto. Cuando envían aquí, por ejemplo, los 9000 Bitcoin. En la anterior hora, más de 5000 Bitcoin. Y actualmente en esta hora que estoy grabando, alrededor de 2445 Bitcoin. Si vemos que esto se incrementa, pues nos preparemos para ver un retroceso mayor. Eso sí, lo que sí hemos observado es que la zona abajo de ese gap está minada con grandes órdenes de compra. Van a comprar esa caída, si sea. Mucha gente está preparada allí con grandes órdenes de compra. Veremos si finalmente se termina cerrando esto y con ello se dé continuidad al camino alcista que llevamos. Amigos, espero que este video les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.